... Buen día a todos, tengo el agrado de haber acompañado a Teddy Louis a ayudar a organizar la farmacia, la farmacia de Fiorella Vergesio, la farmacéutica que nos acompaña en el emprendimiento. Teddy Louis ha estado a cargo de todo lo que es la organización de la farmacia, yo lo único que hice es ayudarle acá en San Javier y creo que en definitiva lo que hice fue ayudarlo a la familia a hacer el trabajo. Espero que anden muy bien, tenemos muchas expectativas y bueno, en sí el proyecto es de Teddy Louis Firmani junto con Fiorella, así que yo creo que ellos son, aunque no están acá en San Javier, Teddy Louis es hijo de Teddy, de la familia de Doña Zulma, somos todos conocidos acá. Y bueno, es un muy buen emprendimiento, esperemos que andemos bien y que sirva a la comunidad. Teddy Louis, ¿sensaciones de este acontecimiento, imagino, particulares, no? Sí, 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 intentando generar un servicio que sea completo, que verdaderamente sea un punto de referencia para acá, para la sociedad, de todo lo que es mi experiencia allá en Santa Fe, de lo que uno recauda, de saber que verdaderamente es una necesidad y que tiene que estar a la altura de lo que demanda la sociedad. Creo que San Javier es una excelente plaza para quien quiera invertir seriamente y empezar a marcar una diferencia hacia arriba, que creo que está faltando acá en la parte comercial en varios aspectos y bueno, intentaremos cumplir con las expectativas de toda la comunidad. Sabemos que la apuesta ha sido ambiciosa, sé que han hecho un gran esfuerzo para, lógicamente, dotar a esta farmacia de una estructura muy amplia. Digamos, que la gente venga y encuentre todo lo que busca. No estoy tan errado, ¿no? No, no, no. Esa es la idea. Poco a poco vamos a conocer lo que es el mercado y bueno, a partir de eso iremos construyendo en función de las necesidades que presente la sociedad. Esa es la expectativa. ¿Cuál fue el impulso que tuviste para abrir una farmacia? ¿Qué necesidades viste? Sabiendo que las farmacias que están acá son ya de años, de que es bueno por ahí un recambio, de que haya un recambio generacional, por eso también la farmacéutica acá es casi nueva, recién recibida. Se estuvo capacitando allá lo que es en Santa Fe y bueno, creemos que vamos a estar a la altura de las expectativas que hemos generado. Y Fiorella, a ver, ¿qué te hace tomar la decisión? Sabemos que venir a un pueblo con características a veces disímiles, diferentes a una gran ciudad, pero ¿qué te han hecho hacerte cargo de este desafío? No, me gustan los desafíos, me gusta conocer gente nueva, otra sociedad, así que eso me impulsó a venir. Y te han armado un buen equipo de trabajo, así que... Un buen equipo y bueno, estoy muy agradecida porque más que ya son familia, así que bueno. ¿Vos sos del norte de la provincia? Norte de Santa Fe, Tostado. Un cambio brusco, del seco al húmedo, pero bueno, nos vamos a acostumbrar. ¿No vas a tener problemas con el agua acá? Seguramente no, pero bueno, nos adaptamos rápido. Bueno, y esperemos que, digo, hablando de lo que es la estructura y lo que decía Teddy Luis, lógicamente un grupo importante de gente y te digo, por lo que percibimos en un rato estando aquí, ya 15 o 20 personas vinieron directamente a comprar, así que yo no sé cuáles eran las expectativas de ustedes, pero da toda la sensación que la demanda va a ser muy importante. Sí, yo que estuve acá hace una semana y vi mucha gente que quería comprar, así que bueno, los esperamos a todos a partir del lunes y bueno, bienvenidos. Además, una gran expectativa y por la zona en la que se instaló la farmacia, que está tan solo a una cuadra del hospital y también queda muy cerca para la gente de los barrios. Sí, por lo que me comentó la gente, me dijeron que faltaba una farmacia en esta zona porque toda la gente es como que se tenía que trasladar al centro. Así que yo mucho la zona no conozco, soy nueva y me voy de a poco nutriendo de San Javier. Renovamos las felicitaciones, Teddy Luis. Muchísimas gracias a todos. Bueno, creo que vamos a dar por inaugurada la farmacia Vergesio, Fiore, Teddy Luis, uno a cada punta, para hacer efectivo el corte de cintas en este momento. Rubricado con el aplauso, a través de Gigacom Televisión, el momento de la ceremonia. Y ha quedado de esta manera habilitada la farmacia Vergesio, aquí en Avenida Teófilo Madrejón. Fue una producción de Gigacom.